Una noche me puse a ver Un mollito que he regresado Una noche me puse a ver Un mollito que he regresado Me puse un mollito que he regresado Me puse un mollito, me cariñito Porque aquí no se puede bailar Me puse un mollito, me cariñito Porque aquí no se puede bailar Una noche me puse a bailar Me puse un mollito que he regresado Una noche me puse a bailar Me puse un mollito que he regresado Me puse un mollito, me cariñito Porque aquí no se puede bailar Me puse un mollito, me cariñito Porque aquí no se puede bailar Me cariñito si quiere gozar Ay, si quieres bailar, déjala, ven y conmete. Venga, gringoncito, si quieres gozar. Ay, tú quieres bailar, no me bañarás, sí. Venga, gringoncito, si quieres gozar. Venga, gringoncito, si quieres gozar. Venga, gringoncito, si quieres gozar. ¡Vaya! ¡Ay! Venga, gringoncito, si quieres gozar. Ay, si quieres bailar, venga, gringoncito, si quieres gozar. Si quieres bailar, déjala, ven y conmete. Venga, gringoncito, si quieres gozar. Ay, qué ringoncito, venga, gringoncito, si quieres gozar. Ay, qué ringoncito, si quieres gozar. Ay, qué ringoncito, si quieres gozar. Y conmete. ¡Gracias!